Hola a todos, mi nombre es YulberPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos parecidos a PUBG Mobile para Android. Este video fue gracias al comentario de Franlianzo Rosario Reyes. Si tú tienes alguna recomendación de video, pues por favor déjala en los comentarios. O también puedes comentar para que te mande un saludito. Ahorita vamos con los saludos de las personas que comentaron en el video anterior. Antes de ir con ello, quiero invitarlos a que visiten mi sitio web www.yulberpro.com Aquí vas a poder encontrar los mejores tops de videojuegos, los mejores productos gamer y por supuesto los mejores juegos para Android. Así que date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Ahora sí gente, vamos con los saluditos de las personas que comentaron en el video anterior, es decir los más pros de este canal. Comenzamos con Jason Soho Y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más, comenta. Ahora sí gente, sin más preámbulos, a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos parecidos a PUBG Mobile para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Antes de comenzar quiero pedir una disculpa si es que me escuchan un poco raros porque aún sigo enfermo. Espero curarme pronto, así que dejen su amén en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Número 1. Rules of Survival Rules of Survival es un shooter en tercera persona claramente inspirado en PUBG en el que hasta 120 jugadores podrán enfrentarse en una enorme isla llena de armas y vehículos. El último superviviente se va a convertir en el único ganador. El desarrollo de una partida de este juego es muy similar al de una del mencionado PUBG o cualquier otro juego Battle Royale para Android. Todos los jugadores tendrán que lanzarse en paracaídas sobre la isla. En cuanto aterricen tendrán que salir corriendo para encontrar armas, armaduras y otros objetos que te serán de gran utilidad. Además, un campo de fuerza se irá haciendo cada vez más pequeño y si te alcanza te matará. Por suerte podremos usar todo tipo de vehículos para ir a mayor velocidad. Motos, coches, camiones, camionetas, etc. Número 2. Knives Out Knives Out es un juego de acción en primera persona que también se inspiró en PUBG en el que hasta 100 jugadores pueden enfrentarse en una enorme isla llena de armas y vehículos y solo uno de ellos podrá salir de ahí con vida. El desarrollo de una partida de este juego es muy similar al de cualquier otro Battle Royale. Todos los jugadores tendrán que lanzarse en paracaídas sobre la isla y en cuanto aterricen tendrán que salir corriendo para encontrar armas y sobrevivir. Además, será necesario tener cuidado con el campo de fuerza que se va a ir cerrando cada vez más pequeño y si te alcanza pues también te matará. Al igual que en el juego número 1 también podremos utilizar vehículos para ir a mayor velocidad. Número 3. Bad Landers Bad Landers es un juego de acción en tercera persona en el que nos encargaremos de controlar los movimientos de un agente especial que se ve inmerso en un campo de batalla. En este universo ha estallado una guerra fruto de los conflictos tecnológicos y sociales. Nuestra misión será la de escapar de cada zona del mapa mientras fulminamos a cada enemigo y nos hacemos con un arsenal más avanzado. En Bad Landers nos encontramos con un apartado visual en tres dimensiones que nos va a ayudar a sumergirnos de lleno en cada partida. Todos los escenarios están muy bien compuestos y las armas y recursos que se muestran de forma son muy realistas. Controlar a nuestro personaje es muy sencillo y bastará con ir pulsando sobre el joystick direccional para movernos en cualquier dirección. De hecho, hasta podemos deslizar hacia arriba para que el avance se lleve a cabo de forma automática. En la parte derecha de la interfaz nos encontraremos con los botones de acción que nos van a permitir disparar a los enemigos, saltar o agacharnos cuando sea necesario. Número 4. Standoff 2. Standoff 2 es un FPS multijugador al estilo Counter Strike en el que dos bandos se van a enfrentar en escenarios relativamente pequeños. Todos los escenarios están claramente basados en otros juegos pero reducidos para que la experiencia de juego sea mucho más frenética. El modo de juego principal de Standoff 2 es el Deep Match en el que dos equipos pueden enfrentarse durante 5 minutos, a diferencia del Counter Strike original. Si alguien consigue abatirnos tan solo tendremos que esperar 5 segundos para poder volver a empezar. En total tendremos 3 modos de juego distintos, cada uno con particularidades únicas. Número 5. Sausageman. El hombre salchicha. Sausageman es un Battle Royale al más puro estilo PUBG o Fortnite en el que los jugadores podrán controlar salchichas. Así es, en lugar de personas controlaremos salchichas que por supuesto van a poder correr, saltar, conducir coches o disparar. En Sausageman podremos conducir varios tipos de vehículos y si estamos jugando por equipos, mientras uno de los jugadores conduce los otros podrán disparar. También encontraremos gran variedad de armas de todo tipo, pistolas, ametralladoras, rifles de francotirador, escopetas. Es decir, la mayoría de las armas de hecho tienen su equivalente en PUBG. Sausageman es un excelente Battle Royale para Android que ofrece una experiencia de juego muy similar a la de PUBG pero con salchichas. Un título muy divertido, disparatado con potencial para darnos horas y horas de entretenimiento. Si no sabes cómo descargar este juego, en la descripción te voy a estar dejando un link para que vayas y lo descargues ya que todavía no se encuentra disponible en la Play Store. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, YouTube y por supuesto mi sitio web en donde vas a encontrar gran variedad de videojuegos. www.julberpro.com Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. O también puedes dejar tu recomendación de video para tomarla en cuenta. Sin más que agregar, se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.